Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega del Gordian Quest, vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado intentando salvar esta ciudad de los ataques zombies, vale, hemos matado bastantes bichos de esos y hemos vuelto a la ciudad y a ver qué pasa. Bien, quizás subir de nivel a la gente que esto era Ah, vale, aquí Más vida Destreza, fuerza e inteligencia Talento de categoría 1 Pues quizás más inteligente, ¿no? Creo que sí Más inteligente Bien, mis conocimientos sobre el arcano crecen Ahora esta chica Quizás más vida que tiene poca Le ponemos 5 Y este caballero Quizás más fuerte, ¿no? Bonificación más 3 a la iniciativa Oh, potenciar los valores de una carta Vale Vamos con la fuerza Ahí estamos Vale Pero si aquí la flechita Aquí sigue Bueno, vamos a ver Capitán Rodrik Vale, creo que esto ya lo leímos en su día De acuerdo ¿Qué tengo que hacer ahora? Diario Tarea principal Ya está todo hecho Pues no sé qué más hacer Salida Me falta algo más por hacer Aquí fuera Ah, mira Pájaro, pájaro, pájaro Aquí hay gente, tío Bien Viajar aquí Uh, gente mala Vale Habrá que darse de guantar A darnos de yo ya Vale Bueno, por cierto El caballero este No es que muriese Es que parece Que lo que activé Que era el roguelita Es que si mueren Todos los del grupo Acaba la partida Pero creo que si alguien muere Resucita O lo mismo Como era en EPC En aquel momento No estaba en mi grupo todavía Lo matan Pues vive de nuevo ¿Vale? Continúa la historia Digo yo que será eso No lo sé La iniciativa Por ahora Ah, mira Está adelantado al viejo Por un puntico ¿Vale? Bien Pues embestida Siete de guardia Robo una carta Bloqueo Tres de espinas Vale Pilla daño O sea Me defiendo Y pillan daño Pero no puedo moverme Para abajo ¿No? Pues... En guardia Porte Quizá para ti Vale Y bloqueo Que me atacan Daño Vale Ahora Impacto Esta gente Va a atacar Creo que hacia adelante ¿No? Golpean a este Tienen 50 de vida Pues quizá Pon primero Vulnerabilidad Si lo tienes Para este Quizá Vale Impacto con rebote Lo mismo No le dan ¿No? Impacto con rebote Vale Y desplazamiento Quizá hacia atrás Vale Bien Pasamos turno Y este caballero Quizá lo que voy a hacer es Ah No me ha salido Lo de Lo de la Defenderme Pues quizá Pegarle a este tío A ver si me lo cargo O rematar a este Ya Este no le da a nadie Y este ataca A este de aquí Quizá desplazarme Creo yo que sí Aquí creo que no me dan Pero me voy a mover un poquito Vale Esto para ti Y esto quizá para ti Uno fuera Me queda un puntito Pues Desgarro Hemorragio Para ti Y fin del turno Ahí Defendió Perfecto Ni le han tocado A ver Este golpea Aquí y aquí Y este Nada No hace nada 10 de guardia Vale Pues corte para ti Corte para ti Y quizá bloqueo De acuerdo Y desplazamiento Para atrás Esto quizá para ti A ver Guardia Y guardia Vale Y este Mata a este ya A su casa Aniquilado Y este que es lo que hace No puedo ver Que es lo que hace Quizá muévete Y proyectil mágico Vale Lanzamiento Muévelo Aquí Y veía vulnerabilidad Ronda 3 Avanza Va a disparar por aquí Por aquí no hay nadie Vale Así que Fácil Ya casi es tuyo Amigo Pa' su casa Victoria Vale Mira espada Más uno de daño Ataque cuerpo a cuerpo Dinero Y renombre Pues hay que equipar No aplaudís A este La espadica Vale ¿Dónde está la espada Que hemos cogido? Equipo Ala Para ti hijo mío Y esto Agallas Descarta una carta Recupera 6 puntos De vida Pues quizá Para el viejo ¿No? O para esta A lo mejor Usar ahora No Ponlo por aquí Vale Aquí esto Está como que Puedo subir alguna cosa más ¿No? 5 de vida Potencia una carta Creo que sí Vale Y potenciado Cuanto me da De 5 de guardia Me daría 7 de guardia Bueno Quizá defenderme un poquito Vale Y este Eden de Eden Mejora una carta Sí Quizá esta De bloqueo Y ya más daño Me defiendo más Vale Bien Y este Creo que es que se une Porque creo que este es del grupo De los que vi yo como héroe inicial ¿Vale? Muchos esqueletos ¿Eh? Por aquí Los muertos están a punto de entrar Alphonse A las armas Vale Aliarla tío Buah Somos muchísimos Esto no nos pueden Además que son 3 Es un NPC Vale A ver Golpea aquí Y también aquí ¿No? Este Golpea aquí Al fondo Y este Golpea aquí Vale Pues quizá Golpea A este caballero Bloqueo Y bloqueo Vale Y poco más Ala Pinchailla buena 7 de daño 9 de daño Manta quizá Este ya Te cantaré Una nana Bloqueo Vulnerabilidad para ti Y Ataco con rebote Ahí Fin del turno Ahora quizá Barrera para este caballero Ah Pues tengo que estar En la misma línea Pues muévete Barrera para este Ahí El tilt mágico Para ti Y fin del turno Vale La guardia estaba para eso Eh Más peña Eh 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 Decía Son muy pocos Le ganamos enseguida Y parece que en 6 turnos vienen más ¿Por qué pone aquí 6? Uy Esto puede que Se alargue Pensaba que esto era corto Pero no Pensaba que era corto Pero no Mata quizá a este Se acabó Pa' tu casa Ataca a mí Pero si me muevo No me da ¿No? Pero aquí me daría A ver Golpe recto Exacto No puedo moverme A ningún sitio A ver Pues Quizá 9 y 12 de crítico Vale ¿A quién le puedo dar? A este Bueno Voy debilitándolo A ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Vale Y Guardia Se van a pegar ¿Vale? Y de daño Ala Un golpe certero Y Fin del turno Vale A ver si matamos a este Y no golpea Vulnerabilidad para ti Daño Y Bloquear Inspiración Para ti Vale Vulnerabilidad Para ti Fin del turno Y ahora Empujón quizá para este Vale Proyectil para este Ya se muere No golpea a nadie No golpea a nadie Y desgarro No puedo darle a nadie Pues Canaliza Y poco más Guardian Aunque no creo que te ataquen Sin el turno Lo ha quitado No de vida Tío ¿Por qué pone 6? Tío Refuerzos restantes Vale Cuando esto llegue a 0 Creo que hemos ganado No hay que dejar que se acumulen Es el truco Es el truco para ganar aquí Es el truco para ganar aquí A ver que pone aquí No puedo Esqueleto arquero Vale a ver Pues Ponte Guardia espinas Esquivar Y quizá en vestida Este que ataca Uh Ataca aquí justo Y si lo pongo aquí No puedo Bueno pues En guardia 7 de guardia A la mucha defensa Que va a ganar por mí Y esto No me Pero pone 1 Y tengo 0 Bueno Si me deja golpear Y esto 0 Ala para tu casa Hombre Acuéstate Por mi espada Quise intentar matar a este Vale Pone la habilidad para ti Pone la habilidad para ti Y guardia Para ti Vale Estos atacan aquí No llegan a ningún lado Y este A ver déjame que lo vea Es que a veces que puedo ver las Este en teoría Ah Lo que hace es guardia Vale Pues el fin del turno A ver Quizá intentar matar a este ¿No? Vale Hielo Y cambiar Desplazamiento Guardia Bueno quizá Mueve a este Por lo quizá Aquí delante No Este aquí Tampoco creo Tampoco creo yo ¿No? No Porque tal vez me pegaría Nada Creo que voy a pasar Guardia y fuera Hay mis niños Aguantando Y esto Igual Vale Este quizá convenía hacerlo Tanque Tío Porque tiene mucho para defender Vale Y viene más gente Guau 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 Hay que ir matándolos rápido O se nos acumulan Ahí 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 Buena A ver Este golpea aquí Y abajo Este Proteger 10 de guardia Tía lo ha liado Atacan aquí delante Y El arquero A quien ataca No hace nada Porque no puede ver Lo que hace el arquero Disparo de flecha Ahora lo veo Cuño A todo el mundo Le da 11 de pupa Tío 11 de pupa Para todo Dios Pues No llego hasta él Vale Así que Vamos a comer Bastante daño Creo que por este Como dispara a todo el mundo Nos va a hacer Pedazos Vale A ver Quizá mata ya a este No llego a él Quizá matemos a este Y ya está En vestida Desplaza Ah que me muevo Vale Bien Y esquiva Y desplazamiento Es que este tío Salvo que nos pongamos aquí Le da todo el mundo Vale O sea Se que Da un poco igual Donde le ponga A ver Quizá darle a este Para darle a este De rebote Vale Y ahora ya podemos llegar Creo que hasta él No No llegamos hasta él Pero hasta este Si 16 de bloqueo Con esto Si le doy A ver si entre todos Pudiéramos matar a este Es que pega muy fuerte Y fin del turno A ver Mira Quizá Ponle Esto Ahí no llego Tiene que hacer con el rayo Vale Ya casi Está cayendo Tío Está cayendo Y guardia A ti Cae Cae No, no Va a disparar No Ah no Más que disparar Más que a uno Yo pensaba que disparara a todo el mundo Bueno Pues mejor Ay dios mío Au 18 de vida Viene más gente Este Está tocaete A ver Ya quedan pocos Creo que queda una oleada Restante Este lo que ya está muerto A ver Vale Pues quizá Vamos a bloquear Un montón Y poco más Para que no me hagan mucha pupa 9 y 12 de crítico Este que es lo que hace Golpe Le da a mí también ¿No? Pero si me muevo Me puedo cambiar aquí Pero claro Le darían a ella entonces ¿No? Entiendo Bueno Vale Y le puedo golpear Esto quizá Toma Mamón Y corte Toma Mamón Y corte Toma Por mi espada Bien A ver este Bloqueo desplazamiento Esta ataca aquí delante Tira apuntado Bueno A ver Este ya moriría Vale Dulce sueños Vale Quizá un bloqueito O dispararla a estos Y desplazamiento Pues no sé Quizá ponerme aquí delante Sí Quizá moverme Sí Voy a poner más arriba Y me queda un golpecito más Bloqueo Vale Ahora no me hagan mucha pupa Ese Coricor 23 Barrera me cuesta Cero Pues Ah Tiene que ser la misma línea Desplazarme Vale A ver La barrera para ti Proyectil Quizá Para este Que le apalme del todo Y para este también Morir Creo que el hielo Lo mata en el siguiente turno El empujón Para ti Y ponerlo quizá Aquí Porque si ataca Se va a encontrar con esto Vale Bien Vale La soldada me ha llevado a que le den Efectivamente Golpea ahí Que es lo que yo quería Y ya el último 62 de vida Pero esto ya está hecho A ver Vale Trucos de granuja Logro desbloqueado Pues Corte Para este Ataca adelante A los dos Entiendo ¿No? Pues quizá matar a este Vale Ay que se ha quedado Falta de uno Desplazamiento Me piro Casi miro Vale Y un poquito más Vale para atrás Venga remata Ahí Acuéstate Bien Ahora Impacto con rebote Vulnerabilidad Para el nene Vulnerabilidad Para el nene Y desplázate Ala Tu proyectil Mágico Otro Y Guardia Ay dios mío Me ha quitado Vida Pudi Ya lo bueno es que está muerto Vale Pero madre mía Bien Venga En guardia Bueno Lo bueno es que está muerto Tío Ya le queda poco de vida Hala para tu casa Ahora la gente que tengo débil A ver que energía tiene Porque si va al siguiente combate Con esa energía Renombre Y dinero Vale Justo a tiempo Vamos para informar al capitán Rodrik Vale Bien Se une a nosotros Un granuja Veamos que es lo que tiene Puñalada Cinco de daño Más uno de impacto Por cada acción jugada este turno Inmutabilidad Los potenciadores Debilitadores Y bonificadores De atributos No te afectan Ocho de daño Robo una carta Ataque sigiloso Catorce de daño Muerte a la columna delantera Si estás en sigilo El crítico Es un cien por cien Más efectivo No en sigilo Guau 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 Finta Descarta una carta Si la carta de ataque Obten 4 de guardia De defensa 0 de crítico Ah 9 de crítico Vale Había Ponía 0 Había visto 0 6 de crítico Esta cantidad aumenta En más 3 Por cada objetivo En la selección Aniquilador se llama Ah no Granuja Aniquilador es esto 7 de daño Robo una carta Desplata un objetivo 7 de vulnerabilidad 6 de guardia 33 de daño Si el objetivo muere Obten 22 de crítico Y 2 PA Creo que va a ser esto Sin mirar mucho más Saboteador Trampa una casilla Aplica uno de tirón Desplaza el objetivo Hacia ti 18 de vulnerabilidad Dios santo Desplaza el objetivo Una casilla Adyacente aleatoria Lo de aleatoria Me hace menos gracia Pero bueno Y esto Trampa una casilla 17 de daño Baja la iniciativa En 5 Pícaro 14 de veneno Atraviesa la guardia Epidemia 16 de daño Más 8 de daño Porque habilidad de veneno Que juega esta unidad En este combate Veneno Vale Pues no sé si esto Lo que no sé Cuántos turnos dura La cosa esta No sé si esto O esto Porque es que esto 33 de daño Es una puta locura Hombre También es verdad Que te Te gasta Los 3 puntos de acción De acuerdo Pero es que esto Se carga un tío Y se pone Que si muere Me da 2 puntos de acción Con lo cual Pues sigue haciendo cosas Creo que esto Es lo mejor Vale Aunque me gusta mucho El del veneno Efecto de ocultación En la casilla actual Creo que el sigilo Es que no te pueden golpear Me parece Vale Guardia espinas Esto me tienta bastante Tío Nada más que por verlo En acción Aunque esto Ya digo Que esto se nota Que está rotísimo Tío 33 de daño Y si muere 22 de crítico Más 2 PA Pero bueno Quizás me arrepienta Pero coja a Pícaro Por las risas Vale Bien Confirmar Voy a volver Viajar aquí Viajar aquí Y viajar aquí Vale Hay que seguir Que por cierto El nivel que hemos subido Más vida Potenciar una carta Potenciar quizá una carta Vale A ver Y quizá La de la barrera 18 de guardia Y la mitad Vale Bien Y así defendemos más A ver Esta chica Más iniciativa Más vida Aprender habilidad Fuerza, estrés E inteligencia Pues quizá Quizá esto tío O bueno Más vidilla Tener 30 Vale Ah no Esto ya le he dado Esto ya le he dado Esto Más vida Creo yo Vale Bien La guarnición Entras Bien Vamos a curarnos No sé si era aquí 20 napos Pagar Vale Todos curados De acuerdo Bien Y aquí Con tu destreza Y un poco de suerte Tal vez podamos superar Esta amenaza Hay que empezar a salir Y prepararnos Por un asedio De mayores dimensiones Puede que vuestro equipo Sea heterogéneo Pero os moveréis Con rapidez Y atraeréis Menos atención Los artesanos del pueblo Han logrado montar Una tienda en la zona Ahora falta su experiencia Para que los soldados Tengan alguna opción De ganar Escucha lo que tengan que decir Y préstale la ayuda Que necesiten Tal vez así Tengamos alguna oportunidad De sobrevivir Bien Pues cuánta gente Con la que casca Queen y la hechicero Yes Saludos Estoy buscando la forma De restaurar Los puntos de ruta Pero Me hará falta Acceder a la biblioteca Y su gran fuente De sabiduría Y conocimientos Seguramente Esté infectada De no muertos Y ahora mismo No puedo abandonar La guarnición No es el mejor momento De dejarlos Si crees que puedes conseguirlo Lo mejor será Ponerse en marcha De inmediato Vale Esto es una misión ¿No? Pues... Vale Pues ir para allá Asegura la biblioteca Vale Entra a la biblioteca Con cautela Hay fila tras fila De estanterías volcadas Por lo que el suelo Está cubierto de libros Por todas partes Se escuchan los gruñidos De los no muertos En las salas inferiores Hostia A ver Decisión y afronta Las probabilidades Veamos que es lo que pasa Pasa junto a una sala de lectura La puerta cuelga De cualquier forma Pues han fundido Sus gones Mediante magia O alquimia Alguien ha registrado Este lugar a conciencia Y mapa Y papeles Tirados por todo el suelo La pregunta es ¿Qué motivo podría tener Alguien para hacer esto? Tal vez Siga por aquí En algún lugar De la biblioteca Vale Aquí nada Vale Darse de hostia Con animales Bien Vale Dos lobos Y un murciélago ¿No? Eh Y el otro que estaba con nosotros Ha alargado Pues quizá Este que es lo que hace Aullido Guardia Y este Aullido ¿No? Y este Debilidad Parece que no atacan ahora Así que Vulnerabilidad Impacto con rebote E impacto con rebote Le da los tres Eh No te lo pierdas Aquí me quedo Ahora Esto para ti Esto para ti 22 de vellón Para tu puta casa Guardia espina Vale Y Guardia Corte Vale Fácil Mmm Estil mágico En vez de cambiar Me parece ¿No? No Pero podría darle He de bajar un poco Me parece El plazamiento Ahora sí Ahora sí Le doy Empujo un arcano Para moverlo Bueno Guardia Guardia Y fin del turno Vale 12 de guardia Pero están muer ¡Eeeh! Ya estáis muertos Bichos A ver Esto para ti Esto para ti Y fin del turno A ver Esto por aquí Y esto por acá Y esto por acullar Y ya el proyectil ¡Va a tu casa! Vete y te acuestas Fíjate como te acuestas Van ganando afinidad Tío Vale Dinero y renombre A ver ¿Qué es lo que hay aquí? Otra zona Piso 2 A ver Ascender O quizá verlo todo ¿No? O creo que Quiero decir Andando no gasto suministros ¿No? ¿Esto se va gastando? Que no lo he visto yo Vamos quizá ascender Es que no sé si esto se va gastando Creo que no Pero no estoy seguro Vale Piso 2 Viajar aquí Esto se gasta Tío Quedan 6 ¿Qué pasa cuando se gasta todo? Cuando se gastan los suministros ¿Qué es lo que pasa? La araña Bueno Vamos a ver Estos bichos ¿Qué es lo que hacen? Debilidad Este golpea A todo el mundo Y este Golpea Aquí Vale Bien pues Ir dándole a esta gente Con el impacto Con rebote Y quizá Bloqueo O me meneo Vale Y Vulnerabilidad A ti Vale Quizá bajarme Vale Vale Esto para ti Lo matas Esto para ti Y bloqueo Vale Y tú 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 Que este Tendría que bajar Vale Ponte aquí Raíz He pillado vulnerabilidad Pero me da igual Mata a este bicho Y esto ya no llega aquí Bueno Canaliza Y Skirla No llega tampoco Vale No le da a nadie Ronda 2 A ver Quizá Quizá Vulnerabilidad Más vulnerabilidad Y impacto Con rebote 24 Inspiración Ya estás muerto Bicho Ala A tu casa Acuéstate Dejad paso Ey Guantes de cuero Uno de destreza Vale Pues Creo que hay que ver Es que pensaba que por aquí subía Pero parece que me he vuelto al mismo sitio Vale Encuentra los restos de una cruenta batalla Ves los cuerpos de una ocena de soldados Aquí tendido y vaciado Hasta no ser más que meros cascarones No tuvieron la menor posibilidad Frente al invasor Registran los cuerpos Red zona plegaria No, no A ver que hay aquí tío Zona ocupada por esqueletos Mmm Entiendo que Esto de Modificador de nodo Que es que Tengo que combatir O me meten esqueletos en el mapa Vale Muy bien Vamos aquí ya Descender Ah, pero Obelisco de salida Exploración Eh Aquí Esto es lo que tenemos que ir Vale, vale Vale Los pasillos llevan un vestíbulo abierto con diversas cámaras y salas de lectura El suelo está manchado de sangre y vísceras Y el aire es gélido Tienes un mal presentimiento En la pared hay una señal que indica las distintas salas Desde la más cercana a la más alejada Compruebas la sala de historia La estancia contiene diversos textos históricos que describen los primeros tiempos de Silver Keep Y el conocimiento del antiguo imperio Banai Los estantes están cubiertos de polvo y tararañas Parece que la sección de historia no atrae a muchos estudios últimamente O el almacén Uy, aquí ha pasado algo Nuestro amigo Calvo dice Tate, aquí hay tomate El almacén es un cuarto pequeño situado en el lateral del vestíbulo Una estantería repleta de redomas Que posiblemente serán brebajes fruto de preparaciones o experimentos de ese mismo día Intente identificar algunos de los líquidos Puntación 8 Creo que voy a tirar sin la habilidad, vale He fallado, me cago por uno, eh Repetir tiradas, vale Por el destino que teníamos aquí 19, ¡perfecto! Vale, y experiencia Continuar Medicinal y puntos de vida Vale, se agradece Al marcharte percibes de pronto el sonido de unos papeles que provienen de pasillo abajo La sala de estudio Entra a la sala de estudio Un escalofrío te recorre la espina dorsal cuando ve una docena de magos muertos tirados por el suelo Y sobre las mesas de estudio con el cuerpo seco y marchito La premonición de que algo terrible a suceder se acentúa Por la sala de cartografía, vale Te asomas por la puerta para mirar al interior de la sala El aire se ha vuelto tan frío que te congela Y cada vez cuesta más respirar Hay otros cuatro soldados muertos en el suelo En el centro de la sala, una alta silueta vestida con una amplia túnica examina diversos mapas en uno de los escritorios Al acercarte a la silueta, vuelves la vista brevemente y ves los putrefactos restos de lo que fue un rostro humano Un instante después, vuelve la mirada al mapa, pero aparentemente no tiene el menor interés en tu repentina aparición Avanzas hacia él Eh, por cierto Antes de empezar, porque esto creo que va a haber un combate aquí Vale, quizá poner alguna cosilla de estas ¿Me deja elegirlo o no me deja elegirlo? No me deja ponérselo, ¿no? Pues que aquí no puedo, aquí no podré Aquí no podré Y esto, prender habilidad Más vida Quizá más vida, me deja la vida No, no me deja hacer nada aquí me parece Bien, pues Avanzas hacia él Lo retas desde una distancia Avanzas hacia él Vale Te acercas cautelosamente a la silueta para intentar determinar sus capacidades e intenciones Teniendo muy presente las macabras escenas que has visto en el resto de la biblioteca Tu cautela se ve recompensada pues te das cuenta de que es grabada en el suelo en torno a él Una línea de runas apenas visible que brilla con malicia Por fin Exclama la silueta de repente mientras se guarda el tomo que estaba examinando Parece que ha encontrado lo que había venido a buscar Pues prueba de reflejos Vale, a ver Pues habilidad, me pide 14 Vale, quizá elegir una habilidad Quizá un más 7 Vale Tiramos 16 Por poquito Bien, conseguido De repente los cuatro cuerpos que hay en la sala empiezan a retorcerse de forma antinatural Sus espamos se detienen unos instantes después Cuando empieza a desprenderse en la piel y sus esqueletos reanimados vuelven a la vida La figura realiza un gesto para lanzar un hechizo que hace aparecer un brillante portal Mientras la traviesa oye como su estentoria risa resuena por toda la sala Los muertos reanimados cargan contra vosotros Pero la tirada ha sido de éxito ¿Qué me ha dado el éxito? ¿Que a lo mejor son menos gente o qué? Vale, a ver Este, 16 de daño Vale Este Guardia Guardia Y 8 de daño Vale Quizá si retrocedo por aquí a nadie le van a dar Ningún golpe Quizá vulnerabilidad para ti Daño Eh, me ha hecho pupa ¿Me devuelve el daño el tío este? Ah, tiene dos de espina el hicio de la ronda Vale, cuando yo golpeo me hace dos de daño Vale Y ya quizá retrocede Vale Y poco más Vale Probo una carta Quita tonos Y finaliza el turno Vale Vale, ahora Quizá Ponte aquí Barrera para este Vale Y proyectil mágico Vale Tú vas a bloquear Quizá Golpea Y desplazamiento Aquí me van a dar creo Así que golpea Y poco más Y guardia Vale Que tengo 23 Ala Venía por mi hijo de puta Venía por mi hijo de puta Ay, Dios mío Bueno, el otro esqueleto ha golpeado Eh, pero Le han dado a este que estaba detrás Gua, 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 gua Vale Espinas Por lo cual si le golpeo Pillo dos de daño Vulnerabilidad Quizá el rebote para ti Pido dos de daño Pero bueno Aunque primero Quizá la guardia Vale Y ahora si le golpeo Creo que no me hace daño Vale Y poco más A ver Eh, estos Este golpea aquí Este guardia Y este Nada aparentemente ¿No? Vale Fin del turno Este quizá Vulnerabilidad Lo movería Proyecto mágico Otro Vale Y guardia Y empujón Que esto es gratis Moverlo Bueno Si muévelo Porque entonces Exacto Bueno Golpearía este Pero el resto No le da Vale Vale Y tú En vestida Vale Y Desplázate Bloqueo Y esquivar Y ya está Fin del turno Eh Vale Vale Se ha hecho guardia Ha hecho un poco el tonto Vale Impacto Me encanta el impacto Porque golpea a dos personas Tío Y esto quizá Vale Quitándole la guardia Este golpea Buah Le daría a este Y este Golpea también Vale Pues quizá Vamos a ir liquidando a este Que tiene mucha guardia Impacto con rebote Y fin del turno A ver Este Vale Muere del todo Tal como esperaba Barrera Estil mágico Y poco más ¿No? Eh Y esta vez Si se lo carga Creo que Creo que pueda Diez Y diez Vale Voy a morir Y pa tu casa Hombre Vete y te acuestas Fíjate como te acuestas Nivel cinco Y esto Más una inteligencia Más cero con dos PS Inicio del combate Vale Esto Vale Esto te lo vas a poner tú Que eres el inteligente del grupo Vale Bien Más cinco de vida ¿No? O vamos aquí Podrá intercambiar los talentos Al acampar O estar en el pueblo O más vida O una habilidad Veamos esto Tío Evocación Elementos de fuego E hielo Para causar estragos La fuerza Se centra En la defensa El uso Y el control Del campo de batalla La conjuración Crear objetos Eterios Para proteger E infligir daño Creo que esto Porque le va bien Con el mago Robo A ver Y me dan tres A elegir Uy Una carta de fuerza Aleatoria A tu mano Purga dos Baja el costo De los hechizos Canalizados Quita un estado Vale Esto si nos ponen veneno Nos ponen debilidad Vulnerabilidad O su puta madre Y esto Debilidad Que es que Nos pegan menos fuerte Baja la iniciativa Dos de frenazo Vale Potente Ignora la guardia Bueno La verdad es que No me gusta ninguna De estas cartas Y esto carga de fuerza Que podrá ser Aumenta un 40% De daño De tu siguiente Golpe Quizá esto Poder pegar Vale Creo Cambiar No Vamos a prender La carta Vale Ya está El poder Fluye por mis venas Y tú Potencia una carta Me deja Ya creo que tengo esto Vale Pues quise aprender habilidad Espadachín Y las habilidades de espadachín Se centran en la destreza Del combate Uno contra uno Las habilidades del guerrero Se centran en la destreza De combate general Y el control de masas Y liderazgo Se centran en reforzarte A ti Y a tus aliados Aquí podéis cogiendo cartas Que esto va descendiendo Creo ¿No? Pues no sé Uno contra Creo que esto va a ser De golpear De hacer pupa Tío Creo que quizá esto 12 de daño Por cada P Ha gastado O sea Si es O sea Si es De los tres puntos de acción El último Haría mucha pupa Me quedo con esto Vale Aquí los manos Cuando te meten estas cosas Que no sé que estoy comprando Tío Viene ya Oblisco de salida Es aquí ¿No? Pues quizá por aquí Vale Ascender Pero pone piso 1 Será de ascender A la mano Pone ahora ascender A ver esto que es Pero pone zona despejada Pero pone una interrogación Ahora Vale Vamos para acá Vamos a hablar con la mujer Y decirle que hemos Despejado la biblioteca Tomo de habilidad Al leerlo Concede un punto de habilidad Levanta el velo de la ignorancia Y el mundo se llenará de claridad Y polvo mágico Un reactivo de fabricación Poco común Vale Oh Hola Vale de ver que has regresado Esta entidad que describes Podría ser un señor de la grieta Un hechicero Que emplea magia antigua Para obtener la inmortalidad Imagino que habrás oído hablar De los Banai Fue una civilización anterior A la nuestra Que desapareció Hace cientos de años A ellos le debemos Nuestra tecnología actual O eso es lo que le enseñan A los más jóvenes No obstante Los Banai también eran Un ávido investigadores De formas mágicas espeluznantes Hechizos que precisaban De sacrificios de sangre Y torturas Es muy probable Que este señor de la grieta Este tramando algo Para atacarnos Pero aún no ha actuado Enviaré algunos soldados A la biblioteca Para que recuperen Todo lo que puedan Te avisaré Cuando el asunto Este más claro Vale Bien Pues quizá Vamos para acá Nos curamos ¿Y esto? Vale Hagamos 20 Dar limosna Para intentar Aquí un Un destino A ver Bien El destino Es repetir tiradas Que salgan mal Vale Me ha salido bien Y a un 50% Lo que querría Es descansar Y recuperar Lo que O se consigue Ya al estar aquí Cuando utiliza una carta Y la utiliza En habilidad Digamos que eso Se queda como destrozado Hasta que se recupera Pero no sé Cómo recuperarnos No sé si es aquí Vale Saludos Tengo una pequeña petición Si tienes tiempo Claro Los soldados Siempre están luchando Así que le hace falta Que alguien repare Su equipo Sin embargo Los materiales Escasean en la guarnición Si me echan una mano Con la recuperación De mi vieja forja Y sus reservas Estaría mejor preparado Preparada Para ayudar A la defensa Ahora que me fijo Creo que debería Una mejora No digo gran cosa Pero te servirá Para sobrevivir Pero dame algo ¿No? Requiere 14 Vale ¿Y esto? Desgarro Empada bastarda Crea un suelo en llamas En dos casillas aleatorias Dura tres rondas Esto lo podríamos comprar Inteligencia aumenta Un 6 Y 6 puntos de vida máximos Y un casquete Ataca oportuno Activación Cuando un aliado De la columna Ataca Lo sigue Inflige 10 de daño Pues comprar esto Tío Creo que sí Vale A mi polla 1 de daño Ataque a distancia 3 resistencia al frío Golpe rápido ¿Y esto cuánto vale? 95 de pelas Comprando armas Tío Es como un arco ¿No? Casco con visor Aún no me estresa Esto se gastará Cuando me den la carta ¿No? Vale El casquillo ¿Me lo voy a poner yo? Vale Muy bien Pues Tomo de habilidad Pero esto lo tenía yo ¿No? Al leerlo concede un punto de habilidad Ah Esto es comprar Ah Venderlo No, 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 no Ah, vale Que esto Vale Esto es lo que tengo yo Me parece ¿No? Para grande ¿Esto qué es? ¿Vender? Lo pone ahora a adquirir Buena elección No A ver Quiero cambiar de personaje Vale Aquí para comprar estas cosas Te pide todo esto Te quiere 14 Que no sé de qué De fuerza Túnica Aumento Obtengo un PA Pues comprar esto quizá Vale Y te lo pones Vale La espada Bueno Requiere Carga de mana Bien Vamos aquí Barbani el joyero Saludos Saludos El capitán Me ha hablado de ti Agradecemos mucho tu ayuda Verás Soy un maestro artesano Sin herramientas Me la dejé en el sótano Mientras corría por mi vida Como podrás imaginarte Si pudieras traérmela Le prestaría mi servicio A la guarnición Y también a ti Han sido tu regreso Con la herramienta Vale Pues ahora quizá habrá que irse De este mapa ¿No? Esta tienda está en un estado lamentable Los estantes y los mostradores están rotos El dueño parece haber abandonado la zona hace tiempo Vale Quizá ir venirnos aquí E ir a estos sitios de misiones Los suministros como los consigo ¿Dónde me los dan? A ver Entras ¿Cómo consigo yo? A ver aquí Me llamo Dana Soy la dueña de la posada Tenemos suministros y vidas energéticas Para que puedas continuar tu aventura más tiempo Aquí Vale Si quieres puedo prepararte una cama Y así pasas la noche Puede ganar mano Ophelia Te cura las heridas Pero no hay nada Con un buen descanso Vale Pero yo quiero los suministros 15 puntos de vida Y quita 6 de agotamiento Y esto Pero yo como A ver Aquí suministros Me costará uno Vale Pues los compramos Y son limitados Y esto 3 de agotamiento No tengo agotamiento Vale Nos vamos Pues ya ¿Qué es lo que hay que hacer? Asegura la forja Vale Esto ayuda a la gente de A la gente de la ciudad Llega la forja de Jung Que se encuentra hecha un desastre Hay de besos útiles de herrería Diseminados por el suelo Vale Oro Y 1 inteligencia 0,3 pese inicio del combate 1 la fuerza Uh Mientras rebusca Entre el desorden Oye un ruido repentino Que viene de la parte de atrás Parece que tenéis compañía 3 rufianes entran en el patio Cargados con un botín ilícito Uno de ellos Hace seña a sus cómplices De que se apresuren Parece que ahora mismo Hay otra amenaza a la ciudad Además de los no muertos Vamos a seguirlos ¿No? Más que enfrentarnos A seguirlos Me pide 10 el dado O estirar A ver 16 Ole con ole Ria ria pita Continuar Lucius ha obtenido 200 Lo seguimos O nos mantenemos Entre la sombra De los callejones ¿Qué es? ¿Otra tirada? Uy No me ha salido un 2 ¿Qué es? Que los 3 Tenemos que hacer 3 tiradas Repetir tiradas Elegir habilidad Puesta Vale Pero espérate Que no he leído A ver espérate No he leído lo que me da Más 4 Vale Sí Tirar ¿Y esto qué es? Que salga lo que salga Es un éxito Siguiente héroe Vale Es que tenemos que hacer los 3 El seguir los que no nos pillen Vale Pues me pide 10 Quizá 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 La inspiración Que me dan más 3 Venga Repetir la tirada ¿No me deja repetirla? Tengo uno de 3 Continuar No ha pasado nada ¿No? ¿Qué ha pasado? Ah En tu pista por seguirlos Tira un cubo que había En uno de los callejones Que rueda acá y abajo Produciendo un gran estruendo El escándalo Atrás de la atracción Del trío que te ven Pesa estar medio entre sombras Joder Comienza la batalla Por la última tío Pero tenía yo Una tirada de destino Para repetir Vale Pero bueno Ya está Habrá que hacerse aquí De aguantar ¡Coño! Que son dos gordos 47 y 52 Mother of God A ver este ¿Qué es lo que hace? 8 de daño Este ¿Qué es lo que hace? Un golpe Van a golpear Hasta aquí ¿Eh? ¿Y tú? Golpe Hasta aquí Vale Pues tengo un PA Pues en guardia Bueno Bloqueo En guardia Quizá aumento Es que voy a dar un montón Y ya está Que vengan a por mí Vale Q40 de defensa Aquí me quedo Vale A ver Vulnerabilidad Para ti Vulnerabilidad Y Retrocedo Vale Ruego una carta Bueno Esto a ver ¿Qué es lo que hace? Fin del turno ¿Y tú? Moverse si podemos Retroceder A ver Proletir Para ti Y Esto a ver ¿Qué es lo que hace? La carta de fuerza ¿Dónde está? Retrocede Y carga de mana Barrera Ala No pueden con él Porque está Con mucha guardia Este lo voy a hacer Que con un tanque ¿Vale? Se cambian Vale Bloqueo Va a pillar guardia Este 3 de crítico Y este Uy Atacar Pero no llego Hasta él Para matarlo Tío Pues Aunque esto Gasta PA Me gasta Los 3 O sea que Creo que No lo puedo utilizar Como último golpe Quizá si me da Un PA Extra Podría intentar Utilizarlo Con los 4 ¿No? O gastar un PA Y luego darle No Mejor Gastar un PA Y darle con esto A ver Esto va a ser Quizá para ti Esto es 0 Está costado Vale 43 Claro Al no gastar ningún PA Me lo he cargado Y este Bloqueo Vale Entonces podemos Atacar directamente O bueno Desplazarme Y ponerme aquí delante Para atacar en el siguiente turno Vale Bien 7 de rebote Pone vulnerabilidad Esto para ti Esto para ti Y fin del turno Vale Proyectil mágico Empujón Y cambiar Guardia Lanzamiento Vale Va pillando vulnerabilidad Y poco más Vale Pilla guardia Que te va a dar igual Ronda 3 Y ya Te va a costar Tío Empedida cuesta Aún no Ya en la siguiente Tal como esperaba Vale Hecho Lanza corta 2 de daño Ataque cuerpo a cuerpo Bueno Vale Y Esto Evento A ver que hay por aquí Se topa con almacén Moso lleno de aparatos alquímicos Una gruesa capa de polvo Cubre los estantes Te pregunta si vas a encontrar Algo útil aquí Me pide 13 Ves tengo uno de 3 De destino Vamos a tirar Jodo Bueno Repetir tirada Elegir habilidad Quizá Esto que me da Más 2 Más 2 Esto a más 4 Vale Venga Consíguelo Bien Aquí no hubiera hecho falta la habilidad Vale Pero bueno La suerte quiere que haya una caja llena de diversas pociones Parece que alguna aún se pueden usar Orbe del Augur Este objeto te permite amplificar un objeto Lo cual podría hacerlo más fuerte De un modo impredecible Vale Voy a volver quizá aquí Entras Para conseguir puntos de destino Vale A echar aquí un rezo Que se caga la perra Vale Es un 50% Y me está saliendo siempre Siempre me sale Esto O está roto O tengo muchísima suerte Un 50% Tiene que estar bugueado Vale Bien Yula Herrera Por fin podré poner en marcha la forja Y reparar la arma de los militares Que alivio Y ya que pensaba Que tendríamos que usar los puños Si quieres potenciar tu equipo No duden visitarme Tendrás que traer Los materiales adicionales Pero seguro que encontrarán más Ahí fuera Vale Vamos a salir de aquí Y quizá ir a otro sitio Vale Esto es el joyero Y ya después de este episodio Después de este combate Vamos ya a Acabar el vídeo Llega la tienda de Barbani Los bandidos han saqueado la tienda Como consecuencia de la invasión Y no quedan Más nada más Que vitrinas destrozadas La puerta del sótano Sigue abierta Y un fuerte hedor Ha muerto Sale de ella A ver Vente para acá Hijo mío No comas con sal Que se enfada El doctor Bertrand Hijo mío No comas Fuegras Que se enfada El doctor Bertrand Trampa rápida Vale Pero si caigo aquí No O sea Si avanzo Y luego retrocedo Ya estoy aquí Vale A ver Aumento Vale Esto si lo juego Ya creo que La pierdo Pues quizá Este va a golpear aquí Siete Seis Vale Pues nada más que aquí Para que no nos golpeen ¿No? Aquí 48 de vida O poner mucha guardia Vale Y poco más Vale A ver Esto Dale a este Dale a este Y muévete Aquí Y bloqueo Vale Esto Proyectil mágico Pero es que no me lo cargo Tío Esto para ti Quizá la guardia O desplazarme Y ya está Y o raíces Pero bueno Me da igual Y esto para ti Y guardia Vale Aguanta el tío Ahí Te cargas a este ya Guardia Y guardia 22 de guardia Y esto ¿Por qué pone uno Pero me deja utilizarlo Tío? Pero bueno Golpe para ti Ponle quizá vulnerabilidad Y siete Casi está muerto Vale Quizá si puedo Moverme aquí Vale Y ya Ya Esto para ti Canaliza Y guardia Y guardia A la Fin del turno Ahí Esta aguanta con su guardia Que tiene ahí Todo potente Y ya 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 39 Claro Si no gastas Los PA Los fundes Renombre Y dinerico Vale A ver Que es lo que pasa Se topa Un almacén Mosso Y uno de aparatos Alquímicos Una gruesa capa De polvo Cubre los estantes Y de 13 Pues Bueno Intentémoslo Vale No hubiera hecho Falta Tío Obtener objetos Vale Mira esto Recupero 27 puntos De vida Y 2 PA Vale Está bien Pues quizá Dárselo a alguien Si puedo ¿No? Quizá Para el viejo No Usar ahora No A ver No puedo ponerlo Ahí Vale Usar ahora Quizá Para este ¿No? Bien Y ahora puedo utilizar Esto Vale Talento de categoría 1 A ver Que es esto Tío Copón ¿Esto qué es? Cuatro de fuerza Cuatro PV máximos Las cartas de objetos Tienen uno De rango A ver Quizá la inteligencia Que es el mago Cuatro de inteligencia Bonificación de dos En todos los desafíos De eventos Las cartas de objetos Tienen uno De rango Las cartas de objetos Tienen uno De rango Si el equipamiento Anterior no tiene Ranulas libres Obtén La siguiente Bonificación En uno De robo Madoba Todas las resistencias Uno de carga De canalización Máxima Resistencia Fuego Frío Y rayo Conseguen una carta Más Al final De tu turno Pues quizá Este ¿No? Quizá Este Al emplear Un bastón Obten Hasta una carga De canalización Máxima Comienza las batallas Con dos cargas De canalización Obtienen un 20% Más DPS Al jugar cartas En combate La acumulación De hemorragia Que aplica Aumenta en un 20% De tu modificador De inteligencia Si tu inteligencia Es mayor que tu fuerza Añade la mitad De tu modificador De inteligencia A tu modificador De fuerza Y aquí Para la destreza Pues esto Tío ¿Vale? Una cartica más Vale Continuamos Llega a la sala Pobremente iluminada En la que trabaja Barbani Parece que los no muertos De su interior Han orientado A cualquier posible ladrón Hay distintas cajas Y cajones Que contienen objetos Relucientes Sobre el banco De trabajo De la sala Se encuentra Su colección De cinceles Lupas Y moldes Así que puedes Recogerlos fácilmente Pues vamos allá Mira un menos 4 ¿Por qué tengo un menos 4? Ah Agotamiento Menos 7 Tirar Dos Joder Repetir tirada A ver 15 Ahí estás tú ¿Vale? Continuar 5 iniciativas Y 1 a la fuerza Vale Pues Estas cositas Esto quizá para ti Y esto quizá para ti Vale Destreza Esto para ti Que no sé muy bien Que es lo que hace la destreza ¿Y esto? Varita de roble Bueno Y ya está ¿Ya está hecho? Vale Habla con quien te han asignado La tarea Pues ya está Nos vamos de aquí Luego nos gastamos Siempre que hago pan sube Digo No gastamos suministros Pues baja en uno Tío Ala Vámonos Y quizá ir aquí Y ya Acabamos la cosa Con biblioteca de Silver Keep Vale Vuelvo aquí Entras Vale Hablamos con él Nos da cristales raros Para Fabricar Espléndido Con estas herramientas Podrén gastar cualquier tipo de equipo Que tengas Y me traes los materiales De fabricación necesarios Has hecho un buen trabajo Y has ayudado a la cuarnición Ahora que nos hemos librado De ese problema Comenzaremos el contraataque Mi hombre ampliará la zona segura Unas cuantas manzanas más Pero no hace falta tu ayuda Con una ubicación clave Que sirva de apoyo Las bandas locales Se han apoderado De los almacenes de suministro De la ciudad Si lo recuperáramos Tendríamos más probabilidades De sobrevivir Al asedio Además no hace falta Son materiales Para hacernos cargo De una grieta En los muros fronterizos El último paso En nuestro plan Para salvar la ciudad Los bandidos No suelen ser tan osados Así que creo Que tienen ayuda exterior No bajes la guardia Pues muy bien Y ahora hablar con este Saludos Soy Bertrand Hasta tuvo lugar Hasta que tuvo lugar La sucedió Hasta que tuvo lugar La sucedió Hace unos días Aquí algo que está mal escrito Yo era un explorador De la zona Hago lo posible Para ayudar a personas Como tú Pero ahí fuera Hay un gran peligro Estaba a punto de partir Para investigar Una bengala No muy lejos de aquí ¿Quieres acompañarme? Vale Bueno aquí vamos a dejar El episodio De acuerdo Ya no sé si ahora Creo que habrá que ir aquí Vale O será aquí Encuentro letal Contiene terreno complicado Exploración Zona despejada Vale Es que aunque tienen carabelas Son zonas despejadas ¿Y esto? ¿Qué evento? Vale ¿Y esto que es como campamento? No Ah Hay que ir aquí Vale No, no, no 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 Vale Quiero echarme para atrás Entras Aquí vamos a dejar el episodio En este video se han reído Han aprendido algo Han pasado un rato Y por el video me gusta Que voy a este canal Pues se pueden suscribir Que es gratis Y pomoño un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden que Como siempre Nos vemos En los juegos